Hola a todos, los saluda Regina Carrot y estoy muy contenta y emocionada de pertenecer a este gran evento virtual de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes. La verdad es que desde el momento en el que me invitaron, que inicialmente lo íbamos a hacer en Puerto Rico, estaba 100% puesta y emocionada por contagiar toda esa parte de los sueños y de reinventarnos en vivo y en persona, pero nada nos detiene. Y si algo he aprendido a lo largo de no solamente esta pandemia, sino de mi vida, es que lo más importante es que aprendas a lidiar con los cambios que te da la vida. Quizás muchos de ustedes han visto mis videos dentro de mi canal de YouTube sobre motivación y superación personal, pero el día de hoy les quiero compartir un pedacito de mi historia de mi vida para que se den cuenta cómo yo pude levantarme después de cada piedra en el camino y después de cada fracaso. Justo acabo de lanzar mi primer libro, Cómo salir del Club de los Fracasados, que ya lo encuentran en todas partes del mundo, inclusive en clubdelosfracasados.com, donde te enseño a sacar ese boxeador que llevas dentro. Yo inicié mi carrera dentro del mundo artístico desde que tenía 15 años. 15 años era una chava donde estaba dentro de la comedia musical, me encantaba el teatro musical, actuar, cantar todo. Sin embargo, yo estuve audicionando para una serie de televisión que en ese momento, imagínense, fue ya en el 2009, quedé de protagonista. Y yo estaba emocionada porque en ese entonces no había redes sociales como hoy en día, que tú podías crear tu propio destino. Era una manera que podías tú comunicarte con las personas solamente a través del cine o la televisión. Y eran oportunidades muy limitadas. Entonces estuvimos nosotros esperando que nos llegara ese momento en donde finalmente saliera esta serie de 12 capítulos, televisión internacional y en México. ¿Y qué creen? La serie no funcionó como nosotros lo teníamos pensado. Y yo ahí la verdad es que pensé, se acabó mi sueño de comunicar, de contagiarle buena vibra y corazones y positivismo a las personas a través de personajes. Entonces, después de haber pasado eso, me regresé a Monterrey, que es de donde yo soy. Y poco a poco yo empecé a trabajar en mi carrera de mercadotecnia internacional. Que fui egresada de eso, de marketing, de conocer sobre las personas y los productos y la psicología del consumidor. Sin embargo, en lo que iba pasando los años, yo sentía aún esa frustración que decía, soy muy buena en mercadotecnia, pero no es mi pasión. Porque a veces es eso. A veces eres muy buena en muchas cosas, pero no significa que es tu vocación y pasión. Así que yo seguí, como dicen, fracasando, seguí tropezando, seguí intentando las cosas muchas veces. Y de pronto, se me abrió una puerta, disfrazada de oportunidad, disfrazada de hambre. Yo pensé en ese momento que había perdido mi trabajo. Yo trabajaba en una empresa de alimentos y bebidas mundialmente reconocida, llamada PepsiCo. Quizás ustedes la conocen. Y estaba contenta, manejaba marcas, pero un día me dice, nos mudamos Regina a la Ciudad de México. ¿Te vienes con nosotros o no? Y yo tenía un estrés impresionante porque no podía. Yo me casaba ese mismo año. Sin embargo, imagínense qué tuve que hacer. Dejar la carrera que había trabajado cuatro años y empezar desde cero. Y fue cuando abrí mi canal de YouTube. Y el canal de YouTube no siempre fue sencillo. Inclusive, el canal de YouTube al principio nadie lo veía. Era un canal en donde era de muchas cosas. No era de motivación. Era de recetas, de tutoriales, de tips. Digamos que era una manera en la que yo me estaba encontrando, pero era diversión. O sea, era un hobby. No era como hoy, que es mi trabajo del día a día, ser creadora de contenido y dar conferencias por todo el mundo. Entonces, después de 90 videos, y los explico muy bien en mi libro a detalle, en donde dije, después de 90 videos, yo sentí ese knockout. En el box cuando te golpean y te tiran al piso. Y dije, ¿qué voy a hacer ahora? Definitivamente ya no puedo yo hacer nada a lo largo de mi vida. Me voy a quedar frustrada. Y fue cuando en el video 90 se empezó a viralizar mi video de cuando sientas miedo en tu vida. Ahí aprendí que todos aquellos eslabones por los que yo creía que me había estado yendo mal y que nunca iban a conectar, pues finalmente habían hecho sentido y había valido la pena. Había valido la pena haber estado picando piedra. Y el haber aprendido tanto de marketing, porque me ayudó a desarrollar mi marca personal, que quizás a ustedes ahorita ya se les hace que está muy fuerte y fija de Regina Carrot. Todo lo que había aprendido tanto en el medio artístico, quién soy, qué quiero hacer, pude desarrollar y también lanzar mi primer libro. O inclusive mi primer gira de Speakertainment. Que son estas conferencias o showferencias de motivación y entretenimiento. Que se llamaba igual cómo salir del club de los fracasados. Y en lo que iba pasando también los años, ahorita ya llevo tres años siendo creadora de contenido, orgullosamente, he ido aprendiendo muchas cosas de mí como emprendedora y tener mi propio negocio. Mi negocio de Regina Carrot, donde tengo cursos en línea sobre el amor, sobre relaciones, sobre emprender, mejorar tu marca. Donde tengo la parte de conferencias, de libros, de Speakertainment. Vas creando poco a poco algo. Entonces yo quiero a todos ustedes jóvenes que nos están escuchando el día de hoy y viendo en este gran video, que se den cuenta que nunca vas tarde. Tendemos todo el tiempo estarnos comparando con el de al lado y es que la persona de al lado le está yendo muy bien. Es que fíjate que abrió su Instagram y tiene muchas personas inscritas y yo no. Es que la competencia nunca ha sido con las otras personas. La competencia está aquí, es contigo mismo. Por eso necesito que cada mañana que te levantes, te mires al espejo, seas muy honesto y comiences a trabajar en tu persona y en tu plan de vida y objetivos. Si tienes una gran idea, no estás demasiado chico o no estás demasiado grande. No hay tiempos perfectos para nada. Solo necesito que comiences. Y en lo que vas comenzando a lo largo de tu vida, poco a poco vas a poder tú empezar a desarrollar una habilidad de no solamente emprender, sino dedicarte a lo que te apasiona. Si tienes la posibilidad de fracasar en algo que no te gusta, pues entonces es mejor que te dediques a algo que sí, porque como quiera puedes fracasar en algo que te gusta. Te lo digo por experiencia propia, porque muchos años estuve haciendo un trabajo que no me apasionaba. No era mi vida, porque era esa seguridad que me iba a dar. Inclusive yo decía, ya se me fue mi sueño. Y estar en televisión y actuar y llegar con la gente y poder tener esa presencia. Y se me presentó en otra oportunidad, de otro estilo, a otra manera. Y por eso quiero que estés tranquilo el día de hoy y te des cuenta que quizás ese no era tu momento. Tu momento ya está escrito. Tan solo cuando llegue la oportunidad, tú ya tienes que estar pedaleando a mil por hora. No tienes que esperarte hasta que sea el momento. Tú tienes que estar pedaleando para que en ese momento que pase el barco, ¡fum! Te vayas a mil por hora con él. Te lo digo por experiencia propia. Y te lo digo porque a mí me hubiera encantado que alguien cercano a mí me dijera cómo se hacen las cosas. Justo dentro de mi libro de cómo salir del club de los fracasados, yo explico cada paso de mi entrenamiento día a día. Cómo me levanto, cómo planteo objetivos. Cómo realizamos esa transformación personal. Para que poco a poco tú vayas pudiendo encontrar ese boxeador que llevas dentro y empieces a sanar aquellas heridas y llevar tus cicatrices de autenticidad a que las conozca el mundo. Yo sé que todos ustedes que están ahorita el día de hoy son personas muy especiales, con mucho talento, que van a salir adelante. Solo necesito que dejes de pensarlo tanto y acciona. Esa es la diferencia entre las personas que dicen y hacen las cosas. Soy muy agradecida con la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes por esta gran invitación. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta charla conmigo, una parte de mi historia. Me pueden seguir en todas las redes como Regina Carrot, así como Zanahoria, para contenido positivo todos los días. Para que enriquezcan su alma, su mente y su corazón. Muy agradecida también porque me den el premio de Joven Líder Internacional de Leandro Vito. Muchísimas gracias a todo el equipo. Estoy muy agradecida y contenta de pertenecer a esta gran familia. Que tengan un excelente día y recuerden que cuando conectas la mente, las emociones y el corazón suceden cosas increíbles. No sé, inténtalo. Este evento es posible gracias a Programa de Desarrollo de la Juventud del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Nestlé, AES, Universidad de Puerto Rico, Infobae, Banco Popular, Agua de Coco Goya y Positiva Radio.